Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿por qué hoy usted está contribuyendo al intento de blanquear la historia criminal de ETA? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Blanquear la historia criminal de ETA es lo que hace usted y su grupo parlamentario constantemente tratando de mantener viva a una organización terrorista vencida y disuelta. Señor Gil Lázaro. Señor ministro, la respuesta que usted acaba de dar colma la desfachatez. Mire, vamos a los hechos. Los hechos son que Bildu no ha condenado el terrorismo de ETA y que, sin embargo, Sánchez pretende normalizar a Bildu como interlocutor y socio preferente del gobierno. Una inmensa vileza porque sentarse a negociar con Bildu solo contribuye al intento de blanquear la historia criminal de ETA, que es exactamente lo que Bildu pretende. Y el ministro del Interior contribuye a ese intento de blanquear la historia criminal de ETA cuando calla ante el discurso de Bildu como usted hace, cuando se inhibe ante los actos de Bildu como usted hace y cuando cede ante las exigencias de Bildu como usted hace. Y usted calla ante Bildu cada vez que Bildu en esta Cámara injuria las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las acusa de torturas. O cada vez que Bildu pretende poner en plano de igualdad a los verdugos, a los asesinos y a sus víctimas. O cada vez que Bildu pretende en esta Cámara dar lecciones de democracia y de derechos humanos. Y usted se inhibe ante los actos de Bildu cuando Bildu jalea los homenajes a los asesinos que salen de la cárcel. O jalea aquel arres de odio contra la Guardia Civil como el recientemente sucedido en Alsasua. Y finalmente, usted cede ante las exigencias de Bildu. Usted está acercando presos al País Vasco que no han pedido perdón, que no están colaborando con la justicia. Usted está acercando presos con delitos de sangre. Usted, en definitiva, ha aceptado liquidar la política de dispersión, quizá como paso previo a un futuro indulto bajo cuerda que ponga a todos los presos en la calle, que es exactamente lo que Otegi les ha exigido para apoyar los presupuestos. Por eso, frente a esta inmensa vileza que supone una traición a las víctimas y a la democracia, la moción de censura es un acto valiente de defensa patriótica. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Mire, tranquilamente referir que el blanqueamiento de la historia de la organización terrorista ETA se materializa con una conducta que es propia de ustedes, el negacionismo. Niegan el papel de mi partido, del Partido Socialista y de otros partidos políticos que están presentes en esta Cámara en la derrota de la organización terrorista ETA. Y, de paso, niegan el sufrimiento de mucha gente que fue amenazada por la misma. Les molesta, les molesta a ustedes la unidad de los demócratas. Les molesta a ustedes, les duele la concordia de los que somos diferentes. Niegan también a las instituciones democráticas. Niegan la contribución de las instituciones democráticas al fin de ETA. Niegan la profesionalidad y el heroísmo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de jueces, de fiscales, de concejales, de los que estuvieron y estuvimos en primera línea luchando contra la organización terrorista ETA. Y lo niegan, ¿sabe cuándo? Cuando insisten en que ETA sigue existiendo. Niegan, en definitiva, un hecho importante y primordial, que el orden democrático, el Estado de Derecho, fue capaz de vencer a la organización terrorista ETA. Señor Gilázaro, ustedes constantemente y con el discurso del odio que les es tan constante, lo único que hacen es intentar hacernos olvidar algo importante, que fue la firmeza de nuestra democracia, la solidez de nuestras instituciones, la dignidad de la sociedad española, el trabajo de jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la labor de las víctimas, de la memoria de las víctimas que permitió que la organización terrorista esté donde está hoy, derrotada y disuelta y, evidentemente, desaparecida. Mire, no nos van a hacer olvidar una cuestión muy concreta. La democracia consiguió vencer uno de los males que ha tenido este país en los últimos 80 años. a la organización terrorista ETA. Muchas gracias. Pregunta dirigida al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del diputado don Andrés López.